Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya están listos para comentar con todos ustedes sobre espectáculos. Bárbara Martínez, ¿cómo estás? Hola Flor, muy contenta con este nuevo sistema que estamos teniendo via Zoom, porque nos podemos ver. Hace mucho que no nos veíamos, eso me da mucho gusto. Nos podemos ver y bien, además de estar contenta por eso, vamos a platicar algo, una mezcolanza que tenemos en la telenovela de Juan Osorio y un detalle de la telenovela de la noche. ¿Te acuerdas de mí? Que no sé si yo me equivoque y espero que el público conocedor y perfecto y que se sabe de memoria las novelas, me corrija o me lo confirme. Muy bien, ya saben que es miércoles de telenovelas con Bárbara, así que pónganse buzos. Algo tendremos que hacer los demás, tenemos que empezar a recomendar series los miércoles, ¿qué les parece? Lo que vemos los fines de semana que me han escrito algunas personas que me dicen, ay, vi tu recomendación, recomiéndanos más cosas, etcétera. Entonces creo que podemos instaurarlo, ¿no crees Gabo Cuevas? Ay, no, no me hables de recomendación, que estas ojeras no son porque me desvelé estudiando. Estoy viendo el internado, la nueva serie que está en Amazon, que justamente es la secuela del internado de España. Está buenísima, voy por el capítulo 4, vale muchísimo la pena y aparte es de esta misma empresa que hizo Vis a Vis, que ha hecho grandes proyectos en España, o sea, es una garantía. Bueno, al ratito nos cuentas, vamos a hacer un bloque de recomendaciones, si les parece. Me encanta. Rafael Martínez, espero que tengas lista tu recomendación de hoy, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola, Flor, hola, Barba, hola, Gabo. Qué bueno que no está Joel, Gabo, porque si no ni nos hubieran saludado, mano. Oye, de las recomendaciones de plataformas, pues creo que está una nueva de médicos que se llama Neo Amsterdam, que te recomendé, Flor, y yo apenas iba en un capítulo y cuando te dije ya ibas en el quinto, no me esperaste. Creo que esa les puede gustar, ¿no? Sí, más adelante damos detalles de nuestras recomendaciones, si les parece, porque así le damos gusto al público que le gusta los miércoles oír de telenovelas Barbie y le agregamos un ingrediente con todas las series que nos gustan y que no nos gustan en la televisión. Vamos a comenzar, porque hoy que es Día de Crítica, podemos tener una visión tal vez más amplia de lo que va a ser este programa que lanzó Televisión Azteca, Mimi Contigo, porque ayer le dieron un giro y tuvieron a Alejandra Guzmán como invitada, don Enrique Guzmán también en pantalla, y creo que del primer programa en donde hablaban de feminicidios al programa que vimos ayer, me gusta mucho más la Mimi de ayer, ¿no? Porque está mucho más en su zona de confort, mucho más en su zona de equilibrio, de cantante a cantante, de artista a artista, y ojalá le den ese lugar en el programa, un talk show mucho más tipo revista, donde ella se luzca porque es dicharachera, porque es chistosa, porque es divertida, porque puede llegar a ser profunda, y entonces es una mujer que te da muchos contrastes, Bárbara. No escuchamos a Barbecue, ahora sí. Muteaste tu mic en Barbecue. No, ya, ya está. Ahora, este, escuché los dos programas, más bien vi los dos programas, la verdad me le quedó mucho a deber, mucho, pero mucho, 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 coincido con el comentario que hizo ayer Rafael, es, se nota una absoluta falta de preparación para lo que está haciendo, porque sí, la de ayer era muy fácil llevarla, la entrevista, ¿por qué? Porque conoce a Alejandra, porque platican de lo mismo, pero no se salió de haber sido a tomar un café, de una entrevista X cualquiera, o sea, Alejandra tiene mucho, para dar, hay mucho que explotar, y lo que le falta, y porque le faltó en el primer programa, no sé cómo voy a estar el de hoy, es como, como, falta de conocimiento, falta de preparación. Yo les hablé de un programa, cuando inició en Canal 6, que se llama La Caja de Pandora. En La Caja de Pandora está María Inés, está Gaby, Gaby. Gaby, una chica que era conductora de Azteca, y que salió de un granito que se llamaba Estrellas de Novela, que es de Monterrey también. Sí, se me falta el apellido, y este, Lasha Wilkins, que en este momento no está ella, pero bueno, desde el primer programa se denotó el conocimiento que tenían ellas del tema, y que si no lo tenían, por lo menos lo estudiaron, porque empieza el programa de una manera muy agradable, o sea, ni tampoco crees que es un programa de esos del Canal 11 que te duermes, no. Es muy dinámico, te ponen en contexto de lo que está pasando, cómo están sucediendo las cosas, qué es lo que soy hasta ese día, si hay estadísticas te las dan. Se nota que ellas están preparadas porque sus comentarios no son ad libitum, se conoce que son personas que las pusieron a leer, tienen sus tarjetas de apoyo, pero conoce, y no están hablando de que, ay, si te acuerdas, Manita, cuando fuimos, si te acuerdas cuando hicimos, o sea, no están hablando de lo que leyeron en los periódicos, ni de lo que se comenta en las noticias en general. Realmente es un trabajo de investigación. Volvamos al programa de Mimi, porque si no nos vamos a desviar, porque yo les puse el ejemplo de los dos programas. El día uno era talk show mucho más fuerte, con noticias de feminicidios, y el día dos, con un programa mucho más ligero y una entrevista profunda. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Gabo? Yo estoy honesto, yo no vi el capítulo de ayer, pero lo que sí sé es que hoy van a tener a tiktokers, y entonces van a ver influencers. Desconozco cuál va a ser el tema. No, 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 no son tiktokers. El tema es, fui viral y me cambió la vida. Y me parece que va a estar esta chica Rubí, ¿se acuerdan? La quinceañera. La quinceañera que se... Ajá, efectivamente, no nada más tiktokers, sino el tema es, fui viral y me cambió la vida. No sé quiénes vayan a ser los invitados. Pero yo creo que le van a encontrar el modo. Están buscando diferentes tendencias de contenido a ver en dónde se siente más cómoda Mimi. Ayer lo de Alejandra fue bastante agradable. ¿Tú qué opinas, Rafael? A mí me parece que Mimi está ante la oportunidad de su vida, porque cuando estaba en Flans, pues el negocio era de Mildred Villafañe, ¿no? Y de su socio. Pero aquí ella puede hacer una carrera muy importante. Y como dice Barba, yo creo que si el programa dura una hora, pues ella debe sentarse dos, tres horas, cuatro horas a preparar el programa, a conciencia, empaparse, y salir como toda una buenanza a cuadro. Y yo creo que puede ella... Ella tiene una personalidad muy simpática, es encantadora, me parece que es inteligente, y yo creo que si se prepara, porque el contenido es el rey, puede dar un tragaso muy grande, porque es muy agradable, muy afable, y no está en el tono agresivo de las Lauras Bozos o de las Sánchez Azuara. Pues yo sí creo, jefe, que de repente también, cuando tú sabes que te mandan a la guerra, tienes que prepararte, por lo menos tienes que llevar un arma, ¿no? Y en el caso de Mimi, creo que su arma es esa simpatía que tiene con el público, es el que conecta, pero también tiene debilidades, y la debilidad es la falta de conocimiento. Yo sugiero, de verdad, que definan el concepto, porque no es experimentar tras experimentar tras experimentar, tienes que tener un objetivo claro, de qué se va a tratar, cómo lo vamos a hacer, al ratito vamos a verla entrevistando a perritos, entonces, me explico, entonces, al paso que estamos yendo, sí creo que tiene que tener una línea clara, definido, de qué se trata el programa, porque de repente yo como público ya no me voy a conectar, porque un día voy a ver que entrevista a los TikTok, pero mañana va a contar de un chavo que fue abusado, pero pasado va a traer a Frida, a Frida Sofía, o sea, sí siento que es como ahorita un híbrido, pero tiene que haberlo definido antes, no ahorita que está la híbrida. ¿Sabes qué, Flor? Sí. Hay una cosa que sí me llama mucho la atención, y tiene mucho que ver con el impacto que te puede causar, la postura de Mimi cuando está sentada, si se dan cuenta, no está recargada en el asiento, no está derecha, está siempre inclinada hacia abajo, siempre así, o sea, es como, esa no es una buena postura para televisión, en ninguna parte, porque el director de cámaras debe volverse loco, tratando de tomar la mejor postura, y ella tiene que estar derecha, recta, estar hablando con su conductor, o sea, que muestre, pero está así siempre, siempre agachada, siempre sobre, entonces yo creo que esa es una primera cosa que yo le cambiaría, perdón. Acuérdense que no está en su zona de confort, o sea, realmente ella está experimentando como conductora titular de un programa que ella en las primeras entrevistas, se acuerdan que lo planteaba como un híbrido, justamente Gabriel, ella quería hacer un talk show híbrido, y yo sí le doy el visto bueno a que experimenten, o sea, finalmente a ella le tienen que encontrar su zona de confort, todos los programas que inician, tienen fórmulas que funcionan, y fórmulas que no funcionan, se tienen que apurar, en eso te doy la razón, se tienen que apurar en estos días, porque ya la próxima semana entra Rocío Sánchez a su ara, con un concepto muy definido de talk show, y ya sabemos hacia dónde va Rocío, entonces la gente tendrá que decidir sobre qué tipo de contenido quiere, sobre algo como mucho más rudo, que seguramente va a ser Rocío, o algo mucho más ligero, que yo creo que le viene mejor a Mimi algo más ligero, porque lo suyo, lo suyo no es lo profundo, dime Rafael. Esta Sánchez a su ara, ella sabe muy bien cómo hacerle en Chile. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando a Mimi, y se interrumpió el comentario de Rafael, que creo que ya no lo tengo conectado, ya te tengo Rafael, ¿me estás escuchando? Ya te está escuchando el jefe. No, no parece que me está escuchando. Bueno, termina tu comentario de Mimi, y pasamos a otro tema, por favor. ¿No me escuchan bien? No, no te escuchamos. ¿Sí me escuchan bien, Flor? No te escuchamos bien. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a pasar, vamos a pasar a otros temas, porque no escuchamos bien a Rafael, y les quiero contar que hace un rato, en el chat este de los reporteros, que la mayoría de los reporteros estamos, comenzó a correr el rumor de que había, de que si estaba muerto o no don Vicente Fernández, porque por ahí comenzaron a preguntar reporteros de Miami, reporteros de ciertos medios, entre comillas, confiables, pero la respuesta es no, o sea, fake news, don Vicente Fernández está bien, uno de nuestros compañeros reporteros del chat, Jorge Soltero, que vive allá en Guadalajara, habló personalmente con doña Coquita, la esposa de don Vicente, y don Vicente afortunadamente está bien, les confieso que sentí horrible, porque en todas estas semanas, que don Vicente Fernández ha estado en tanta controversia, quiero pensar que no la ha pasado nada bien, y de pronto la información me cayó, me cayó de peso Bárbara, porque pues no, no, no es una forma de despedirse de la vida en medio de tanta controversia y polémica Bárbara. Sí, claro, o sea, hubiera sido así como, no, hubiera sido terrible, yo creo que fue un, un mal, un mal comentario, como dices tú, porque te da a pensar, híjole, pobre, a lo mejor no aguantó toda la presión de la, de todo esto que está sucediendo, de todo este escándalo, pues te imaginas lo peor, ¿no? Pero, pues ya ves que les da a unos por, por, por matarlo a Chabelo, y a quienes se les ocurre, realmente qué bueno, qué bueno que lo pudieron confirmar luego, luego, para que esto nos hiciera una bola de nieve, ¿no? Yo creo que a nadie se le desea la muerte, obviamente te enoja que en internet, de repente te maten, porque no es la primera vez que matan a Don Chente por internet, ¿no? Pero sí creo que en este momento, si llegara a partir, no toda la gente lloraría, Flore, no todos sufrirían así de, ay, se murió al máximo, no, porque últimamente, pues con todo lo que ha pasado con él, creo que hay gente que, que están molestando, enojada con él, por las actitudes que ha tomado, más allá si se le ha comprobado, ¿no?, de que violó a esta niña, bueno, no niña, la señora Lupita Castro, más allá de los toqueteos, creo que el señor ha tenido una actitud, que en lugar de generar amor, genera hasta otro tipo de cosas, ¿eh? Al menos hablo de mi estómago, lo que a mí me genera esta situación, no sé ustedes. Yo creo que los jóvenes en particular, han sido muy duros, con todo esto que sucede alrededor de Don Vicente Fernández, las redes sociales han sido implacables, no así los artistas, la gran mayoría de los artistas a quienes se les ha preguntado su punto de vista, y que tienen una relación con Don Vicente, se han mantenido al margen por respeto a su trayectoria, por respeto a su imagen, y hay que decirlo también, este asunto de Lupita Castro creció, en medio de una situación absolutamente mediática, porque no hay una denuncia legal, y entonces, bueno, yo creo que hay que dejarlo en esa posición, porque la acusación es grave para un personaje como Don Vicente Fernández, y no está sustentada de forma legal. En términos claros, cualquiera puede salir a decir, Vicente Fernández me violó, me violó hace 40 años, ¿y de qué forma lo vas a probar? Bueno, la única forma razonable que yo encuentro, es denunciando frente a una autoridad, no hacerlo en un libro, ni pedirle a Don Vicente, que la apoye para escribir su libro, estoy hablando de ese caso en particular, que creo que sí debemos de dejarlo muy claro, porque Lupita no puso ninguna denuncia legal, y entonces, debe haber mucho peso sobre Don Vicente Fernández Rafael, para enfrentar esta situación. En esta cultura de las redes sociales, pues todo cambió, y yo creo que, pues debemos tener ya un catálogo de contenidos, y de reacciones que debe de haber, y pues yo creo que es lo que ocurre en este caso, ¿no? No, y aparte, ¿sabes algo, Flor? En eso sí coincido contigo, creo que la manera en que Lupita ha llevado esto, y lo he planteado desde el día uno, te genera muchas dudas, ¿no? O sea, si está mintiendo, si está diciendo la verdad, honestamente yo no creo que esté mintiendo, sin embargo, sí creo que esté capitalizando esta situación, es más que obvio que con un libro, es más que obvio que con, si usted me pone el final, se lo agradecería, o sea, neta que está cañón tu cerebro, para tener convivencia o cercanía con tu detractor, violador o acusador. Ahora, lo que sí es un hecho, es que el señor Vicente Fernández, a mí me llamó mucho la atención, y no lo habíamos comentado, la declaración de Susana Zabaleta, una mujer que siempre defiende a las mujeres, una mujer que siempre ha gritado, no a la violencia, que inclusive se puso el puño, el paliacate morado, que inclusive salió en marzo hace un año, a sumarse a esta marcha de gritos, y escuchar su discurso, es ahí donde digo, ¿dónde está la congruencia? Porque sí es cierto que la mujer, no ha demandado, no presentó las pruebas, sí, pero si existió el hecho, por lo menos dale el beneficio de la duda, tú que promueves un movimiento, y en el que te sumas, en un movimiento, porque así como hay mujeres buenas, hay mujeres canijas, eso todo el mundo lo sabe, pero sí considero honestamente, que el señor Vicente Fernández, no es una perita en dulce, y que por más años de trayectoria que tenga, no debemos de justificar, ninguna actitud negativa, que ha tenido hacia las mujeres. Sí, pero es una persona mayor, pero por más mayor, igual es un ser humano, y debe de ser culpado. Pero hay que tener cierta consideración, justamente por su edad, y por el caso, hablo de Lupita Castro, en el momento en que ella haga una denuncia formal, entonces la situación cambia, de otra manera, efectivamente, Gabriel, cualquiera podría acusarlo de violación, cualquiera podría acusarte a ti de violación, cualquiera puede salir a decir públicamente, Gabriel Cuevas me violó, pero puede suceder, o sea, nunca sabemos. menos una mujer, Flor, no, pues no, como. No, bueno, no necesariamente tiene que ser una mujer, dime, Bárbara. No, y además, ¿sabes que también hay una cosa que está haciendo esta, esta señora? Lupita Castro. Lupita Castro, como dices tú, primero, ponerlo en los medios, no quiere que los medios lo castiguen, lo latiguen, y le ha salido el tiro por la culata, muy diferente, no he escuchado yo de otra persona que se haya quejado de Vicente Fernández, no quiere decir que por eso no haya sucedido, o sea, hay que a todos le damos el beneficio de la duda. Bueno, recuerda a las chavas que le tocó la chichi. Sí, 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 ah, claro, también están ellas, pero también tienes el caso de Plácido Domingo, y yo creo que ahí sí, Flor, no importa la edad que tenga, Marcial Maciel, también tenía 75 años, y no por eso iba a ser perdonado por lo que hizo, como tampoco lo ha sido Plácido Domingo, que es una figura a nivel mundial, entonces, si yo no hablo de perdón, yo no hablo de perdón, simplemente, el contexto en el que les estoy hablando es, se dijo que don Vicente había muerto, y entonces la reflexión, ¿qué hacemos? ¿ya me entiendes? Yo no hablo ni de perdón, y mucho menos no soy quien para, simplemente cuando suceden este tipo de fake news, te puedes apreciar hasta dónde puede llegar a afectar a un ser humano, este tipo de acusaciones, y en particular la acusación de Lupita Castro, que no tiene un sustento legal, las otras chicas tienen un sustento gráfico, ¿ya me entienden? O sea, no hay forma de negarlo, porque hay un sustento gráfico, pero bueno, el delito es distinto, es distinto hablar de una violación a una menor, que de un tocamiento, o sea, las dos cosas son perfectamente inapropiadas, pero los delitos son diferentes, y yo lo único que hago es, es ponerlo en el contexto de qué va a pasar, si perdemos a una figurera como don Vicente, por la presión mediática que está generando todo esto, afortunadamente está bien, y él tendrá que enfrentar, a mí me parece, honestamente, que debería enfrentarlo, y terminar con especulaciones bien, es decir, bien asesorado, por una buena oficina de imagen pública, con un buen manejo de crisis, para que él pueda estar tranquilo, yo creo que ellos lo que están haciendo, es dejar pasar el tiempo, el tiempo, que a la gente se nos olvide, pero tú sabes bien Rafael, que un buen manejo de imagen público, puede hacer maravillas, pues sí, pero cada quien decide, lo que va a hacer, y yo creo que, ellos están en ese papel, como lo están en el Cone, como lo están todos los, pero qué haría Vicente Fernández, qué puede hacer, pues hablar con la verdad, ¿no crees? Enfrentar los temas, sí, pero no con Mara Patricia, Exactamente, o sea, si tú vas a ser, muy real, y muy honesto, y aceptar que sí cometiste un error, no te pones en el plan de víctima, y perdón, pues podrá tener la trayectoria, y podrá tener 80 años, y ya andar con bastón, pero los errores, son errores jefa, y esos no se tienen que maquillar, ni justificar, ni perdonar, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, en donde nosotros participamos, este fin de semana, esta chica Julieta Grajales, se abrió a denunciar, y qué hicimos nosotros, sabiendo que era una mentira, salir a decirlo, ¿ya me entiendes? Igual, si don Vicente Fernández, sabe que esto no es verdad, y desde el día uno, hubiera salido a decir, oiga, no, esto no es verdad, esto no es verdad, tal, 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 y tal cosa, no estaríamos ahorita hablando de eso, si él, si él responde con claridad a la situación, cuando tú no respondes, y cuando tú te retraes, y cuando tú te callas, haces un hoyo negro, 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 que se llena de pura especulación, y te pongo el ejemplo, del fin de semana, Gabriel, salimos todos a decir, oye, no es cierto, en Tevez Teca no hay ningún tipo de discriminación, por inclinación sexual, porque teníamos la información real, y correcta, igual, si don Vicente Fernández, en un buen manejo de imagen pública, sale y dice, su verdad, desde el principio, no estaríamos hoy especulando, dime Gabriel. Pero también, acuérdate que dio en esa, en esa entrevista, que se las hubiera llevado mejor a las caballerizas, o sea, compadre, no te eches más agua, de tus cochinadas que hiciste, sabes cómo, eso se llama a sí mismo, y mira, lo que dice es tu flor, yo siempre que mencionan eso, me acuerdo, y lo repito, el ejemplo de Luis Miguel, cuando se presentó, que iba a tener un, que se rumoraba, que iba a tener un hijo, salió, y antes de que nadie le preguntara nada, en esa conferencia de prensa, salió Luis Miguel, dijo sí, y se va a llamar Miguel, bye, se acabó, ya, nadie pudo preguntarle nada, nada, porque dijo, no se van a preguntar, bueno sí, y se va a llamar Miguel, basta, siguiente pregunta, así se manejan, claro, así tiene que ser, sí, volviendo al tema, al tema que pudo Rafael, en el caso de Ninel Conde, pues Ninel tendría que hacer lo mismo, salir a hablar, en lugar de dejar que pasen, y pasen los días, sin tener una reacción al respecto, ¿no crees? pero ¿qué te parece esa información, la hablamos en el siguiente corte, porque yo les voy a platicar, la terrible conferencia, de la amada Ninel Conde, que se llegó ayer, vía su, una conferencia, ahora sí que con mucha censura, por eso se los platicamos, en el siguiente corte jefa, y nos vamos a una pausa, tú manda jefa. Vamos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, y vamos al tema de Ninel Conde, Ninel se encuentra grabando, en la Riviera Maya, el nuevo video, de su sencillo, con Juan Magán, ha estado compartiendo imágenes, desde el día de ayer, en redes sociales, de todo lo que es, el detrás de cámaras, de la grabación, o filmación, mejor dicho, de este nuevo video, y ayer, hubo una conferencia, de prensa Gabriel, justamente para, para hablar de eso, pero las preguntas, estaban filtradas, cuéntanos por favor. Bueno, el sencillo se llama, tú me pones a pecar, lo escribió Horacio Palencia, en teoría, musicalmente, lo grabaron, desde hace un año, pero con todo esto, la pandemia, no se pudo lanzar, ni nada, y como bien lo dijiste, están grabando, en la Riviera Maya, pero fue muy chistoso, la conferencia, era a las cuatro y media, entonces, cinco minutos, antes de las cinco, nos tienen a todos, porque ahora, las conferencias, hay que platicar a la gente, pues es como un Zoom, es por Zoom, te pones, te conectas, te mutean, y algo que yo, de verdad, repruebo enormemente, para la gente, que se hacen llamar, relaciones públicas, es que creo que, en el deber, de cuidar al artista, lo que hacen es, ellos, leen las preguntas, que consideran, que son correctas, y que no incomodan, al artista, y entonces, te invitan a tener una conferencia, como estúpido, a que estés viendo una pantalla, y a que el artista, solamente diga, mi cabello está bonito, mi canción está bonita, yo puedo entender, yo puedo, lo puedo entender, pero si me enoja, que de repente, estas personas, que se hacen llamar, relaciones públicas, no sepan, justamente, respetar, el trabajo, de los reporteros, me explico, entonces, ayer pasó una situación, de que, fueron, casi diez preguntas, que hicieron, y, era muy chistoso, porque ninguna, ninguna de las preguntas, que leía la voz, que estaba llevando, esta entrevista, detrás de la computadora, que le decía a Ninel, ninguna pregunta, de las que aparecían, en el chat, o sea, la gente que no sabe, en Zoom, hay un chat, donde tú pones, lo que quieras, y entonces, te piden los RPS, que mandes las preguntas, entonces, de repente, gente le preguntaba, oye, va, cómo va tu relación, con Larry Ramos, de dónde sacaste las finanzas, para este video, cuéntanos, si estás bien, y entonces, como yo veía, que no respondía, me atreví, a abrir el micrófono, de la conferencia, y le dije, me puedes responder, mi pregunta, por favor, y mi pregunta era, yo sabía, que ya no iba a hablar, de ese tema, entonces, yo apliqué la de, si emocionalmente, estaba bien, de acuerdo, a, para sacar un, un sencillo, en este momento, y se le ayudaba, justamente, a distraerse, la polémica, y ella, pues, como me ubica, dice, ay, mi Gabrielito Cuevas, claro que no sé qué, fue la única pregunta, de todos los 10 minutos, que duró la conferencia, que medio tocó, su estado, privado, su vida privada, sus sentimientos, hasta ahí, pero de resto, mal organizada, ninguna, de las personas, que trabaja con ella, quiso leerle, las preguntas fuertes, yo entiendo, que ni en él, justamente, pues, si no te gusta, el calor, para que te metes a la cocina, o sea, si no quieres hablar, de esos temas, no compartas, en tu Instagram, indirectas, en relación, a dónde están los fondos, que Larry Ramos, defraudó, a estas personas, pero sí, pero sí, fue una conferencia, muy chafa, muy chafa. Sí, porque Ninel Conde, quería que se hablara, nada más de su video, pero eso es imposible, y es el mismo caso, que yo les comento, se generan, hoyos muy negros, porque los artistas, no quieren hablar, de los temas difíciles, y entonces, seguimos especulando, y se sigue creciendo, el problema, y la polémica, y la controversia, Bárbara. Yo estoy totalmente, de acuerdo contigo, pero yo creo que, mejor, yo ya no sé, si es bueno, que Ninel hable o no, porque va a salir, ay no, todos son chistes, o se va a burlar, de como lo hizo, con ese TikTok, burlándose de, de la situación, y cuando les dijo, no arruinen mi matrimonio, o sea, no mejoró, ves, yo al paso de, o sea, ya esto tiene un año, que estamos hablando de Ninel, y el problema que tiene, que aparentemente, tiene, de su hijo, y digo aparentemente, porque no creo que, ahora, al paso del tiempo, me doy cuenta, que no es su prioridad, ni es su tema, más importante, eso queda definitivo, y yo, con las entrevistas, la entrevista que le dio, Emanuel, que le dio, que tuvo ventaneando, yo estoy totalmente, de acuerdo con Giovanni, ahí si me van a perdonar, al paso del tiempo, él ha demostrado, con hechos, que quieren lo mejor, para su hijo, y yo coincido con él, o sea, si yo sé, que mi pareja, lo persigue el FBI, que tiene demandas, puramente, despidiendo, que mi hijo conviva con él, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, y que aparte a Ninel, y el concepto, que ella tiene, él tiene de Ninel, pues yo no la conozco, nunca he convivido con ella, no sé si sea cierto, que lo que más le importa, es el dinero, y pasarla bien, pero también Sofía, su hija, desde hace mucho tiempo, no quiso ya vivir con ella, entonces, pues me pone a dudar, o sea, no puedo decir que sea cierto, porque no la conozco, pero sí me pone a pensar, que tal vez, tal vez, tenga algo de razón, y Ninel, pues, con hechos, ya no con palabras. Lo que tenemos que analizar, ahora voy contigo, Rafael, es que, hace un año, la víctima era Ninel, y, y todos los comentarios, estaban a favor de Ninel, hoy, un año después, efectivamente, la pelota, está en la cancha, de Giovanni Medina, y la maneja como él quiere, porque Ninel, le ha dado todos los elementos, para que, sus declaraciones, tengan un sustento, desafortunadamente, para Ninel, Rafael. Sí, la pésima estrategia, de comunicación, de Ninel Conde, ya raya, en lo escandaloso, porque, el ex marido, ya la tiene posicionada, como una mamá desobligada, frívola, irresponsable, y yo no pienso, que sea, ninguna maravilla, a mí me parece, al contrario, de lo que opina Barba, me parece un individuo, un tipo, sumamente cruel, un tipo, que ha manipulado, la información, y la tiene a ella, contra el piso, pero ella, en su, viviendo como una estrella, muy entre comillas, porque es una estrella, cobra bien, y a la gente le gusta ir a verla, está disfrutando el éxito, pero un día, esto, le va a pasar, y la vida, le va a entregar unas cuentas, muy fuertes, igualmente, muy crueles, como está haciendo, el individuo este, y, y, y la, lo va a padecer muchísimo, yo creo que Ninel Conde, está muy equivocada, antes de que comenzara todo este escándalo, yo contacté a su gente, para que fuera, iba a ir al noticiero de Ciro Gómez Leiva, sin embargo, ella prefirió ir a decir tonterías, a un programa matutino, que fue, que es hoy, que no tiene, nunca en la vida, la trascendencia, ni el impacto, que puede tener, la de uno de los periodistas, más prestigiados de este país, ¿no? Hay jefes que imagínense, si la pone a entrevistar, Ciro Gómez Leiva, a mi querida Ninel, no, pues va a ser una, perdón, con todo respeto, pero, ay, pues la neta, es que no le gira la ardilla, perdónenme. Yo creo que Ninel, no está tomando buenas decisiones, no hay quien se lo diga, y está muy mal asesorada. Pues, se lo decimos nosotros, se lo tenemos que decir nosotros, y ojalá en algún momento, haga caso, y con respecto a Giovanni, la verdad es que, yo estoy en un punto de equilibrio, porque sí veo que él, se ha ocupado del niño, y que es un buen padre, que es un buen padre, y que lo quiere, pero también veo en él, un dejo de, un dejo de venganza, de enojo, de enojo, y de querer hacer ver, que quien tiene la razón, es él, y probablemente así sea, pero no deja de ser cruel, que Giovanni, con lo mucho que quiere a su hijo, le esté quitando la posibilidad, de conocer a una madre, y esa sí se la está quitando, más allá de quien sea, Ninel Conde, él podría haber gestionado, desde hace muchos meses, la posibilidad, de que Ninel visitara, a Emanuel en su casa, lo cual no ha ocurrido, y sí me parece, profundamente cruel, no para Ninel Conde, sino para Emanuel, porque un niño, de seis años, no sabe de fraudes, no sabe de nuevos maridos, no sabe de venganzas, no sabe de madres, que trabajan, o que fuman en el embarazo, cosas que ha declarado Giovanni, un niño solo sabe, de sentir, el calor de una madre, de su abrazo, de sus besos, Bárbara, y eso sí ha sido, profundamente cruel, negarle al niño, la posibilidad, de convivir con su mamá, estoy totalmente, de acuerdo contigo, pasa eso, en de, no, ni nada, tiene, no te, Bárbara, ¿en qué idioma me hablas? Bárbara, ¿en qué idioma hablas? No estamos, no estamos escuchando a Bárbara, porque se te va tu internet, Bárbara, vamos a ver, si en el corte comercial, podemos mejorar, esa transmisión, pero, dime Rafael. Yo no creo que sea salvable, la posición de Giovanni Medina, a mí me parece, sumamente cruel, la alienación parental, es algo terrible, y digo, está obsesionado, como muchos padres, este, con sus hijos, y está impidiendo, que su madre lo vea, yo no creo, de ninguna manera, que Ninel, sea una mala persona, pero sí creo, que es una persona, muy ignorante, en cuanto a la forma, de proceder, y aquí, en tanto, en cuanto a los medios, sino en cuanto a tomar, algunas decisiones, que no le favorecen, para poder volver, a ver a su hijo, Flor. A mí lo que me duele, en él, es eso, que no pueda ver a su hijo, pero también siento, que ella no ha querido, hacerlo de la manera correcta, porque por más, ojalá que sea, Giovanni Medina, él también tiene madre, y creo que si tú hablas bien las cosas, porque tiene el hijo, porque tiene el hijo atrapado. Regresamos después de la pausa, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso, en Fórmula Espectacular, gracias, mil gracias, por seguir con nosotros, les recuerdo, que estamos, en el hashtag, abriendo la conversación, leyendo sus comentarios, si es que nos llegan, díganos, cómo está la transmisión, díganos, de qué tema, quieren que le hablemos, y con muchísimo gusto, en este miércoles, sabroso, ombligo de semana, dice, oye Artemio, aburre el tema de Ninel, la verdad, no salen de lo mismo, bueno, es una nota del día de ayer, ¿verdad mi cabo? Fue la conferencia del día de ayer. pero a ellos les choca, que hablemos del hijo, ya me di cuenta, hermana de luz, oye Artemio, lo que sí, es que Ninel, se pasó con su conferencia, nos hizo esperar 30 minutos, y 10 minutos, no, pobre Juan, me dio tanta pena, porque estaba a su lado, y pobrecito, de verdad, me dio mucha vergüenza. Alfonso Amaya, dice, como Ninel es grosera con la prensa, y no nos hace caso, no le den cuadro, no nos interesa saber nada de ella, muy bien, qué fuerte, luego Sandy, Sandy, Sandy Lex blog, sobre el tema de Vicente Fernández, dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos cometemos errores, y la vida nos da la oportunidad, de enmendarlos, pedir perdón, y arrepentirnos, muy bien, luego los anti-chairos, me dice, Flor, defender a Vicente Fernández, por su edad, es defenderlo, indefendible, y bueno, lo hice en el contexto de la noticia, de que probablemente había muerto, que ya dijimos que es falso, pero que nos hace reflexionar ciertas cosas, al menos a mí, Raúl Guesma dice, Mimí tiene una, tiene muchas cirugías, dice Raúl Guesma, si no está en su zona de confort, pues que no acepte el programa, pero es muy buena, a mí Mimí me parece, siempre me ha encantado su carácter, porque la conocemos como cantante, me fascina su personalidad tan abierta, y yo creo que todos tenemos oportunidad en esta vida, y si a ella se le está presentando una oportunidad, pues que la aproveche, y que lo haga muy bien, Lucero, compañeros, es noticia en esta tarde, porque acaba de dar a conocer, el cambio de fecha de su concierto, en el Auditorio Nacional, y de plano, lo pasa para junio del 2022, imagínense nada más, está anunciando la nueva fecha, para el mes de junio, pero no del 2021, sino del 2022, por las condiciones de la pandemia, y esto más o menos nos deja luz, en cómo va a ir este año, y en qué momento se van a empezar realmente a abrir, los espectáculos en este país, Rafael. Sí, a mí me parece muy congruente, porque la verdad es que vamos muy atrasados, en la vacunación, aquí en México, Nueva York, acaban de lanzar allá, un pasaporte con un código, para la gente, o sea, es un pasaporte con el que la gente va a poder asistir, a los espectáculos allá, presentándolo, entonces a la entrada lo van a escanear, y en la entrada le van a decir, ok, usted ya está vacunado, puede pasar, aquí en México, la verdad es que ni siquiera he encontrado, la vacuna de la influenza, entonces, pues no andamos, como que muy avanzados todavía, y me parece muy inteligente, que considere que va a ser el 2000, podrá estar más o menos normal el asunto. Claro. Gabriel. Oigan, fíjense que, ay, Flor, Flor, te quería hacer una historia, pero es que en este momento, Flor se estaba pintando el labio, y yo le iba a grabar, y ya se me ha levantado, pero bueno, continuando con el tema de los espectáculos, fíjense que el próximo 7 de marzo, Julián Álvarez cumple 14 años, justamente de carrera, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, es que la conferencia que ayer realizó, y que se le agradece, porque habló una hora con los medios de todo, gracias Julián, Ninel Conde debería de ir al Instituto Julián Álvarez, justamente para que le enseñen a hacer conferencias vía Zoom, y a tener un buen equipo de trabajo que lea todas las preguntas, pero a lo que voy con esto, es que Julián ayer decía, justamente que, a él le ha costado mucho, por ejemplo, el ir a los conciertos, el ir a grabar temas, él ha tomado este tiempo como un receso de carrera, por eso dice, a pesar de que cumplo 14, siento que cumplo realmente 13, porque este año yo me he enfocado a estar en mi casa, yo no he aceptado ni hacer lives, ni siquiera hacer conciertos virtuales, ni siquiera ir a grabar, que si con este grupo, que si con el otro grupo, ¿por qué? Porque me da miedo salir e infectar a los míos, y eso se me hizo como bastante padre de él, y en relación a los escenarios, él dice, muero, pero ahorita no se puede, y hay que entender esto, se agradece que todos los artistas, estén luchando por sus conciertos virtuales y todo, y fíjate que él va a hacer su concierto virtual, pero no va a cobrar ni un peso, eso está fantástico, para todos los que nos gusta la fiesta de Julián, porque déjenme decirles que en mi carrera de reportero, a mí cada vez que Flor me manda a cubrir el palenque con Julián, perdónenme, yo llego a mi casa hasta las 8 de la mañana, porque se ponen buenísimos sus conciertos, son de los más buenísimos, buenísimos, y aparte se llena horrible, evidentemente él va a hacer esto gratuito, por la lealtad que el público ha tenido con él, sin cobrar nada, lo va a grabar aquí de hecho con la Ciudad de México, y me parece un gran acierto que haga un streaming, donde no cobre, porque todos cobran 200 pesitos, pero cobran, y en esta ocasión Julián dijo, no, no, no es del pueblo, y para el pueblo. Lo que pasa es que tienen que cobrar en algún momento, porque ellos necesitan vivir de algo, está muy lindo por parte de Julián, pero pues que cobren, si tienen que cobrar, ya pasó mucho tiempo, y sus músicos, y su gente, y su producción, no tienen los mismos ingresos, si tienen que cobrar algo, algo que pueda llevar a sus familias, lo que sí ya se está recogiendo. Flor, perdón, me está comentando una persona que trabaja en Estados Unidos, que también es reportero, en este momento, me dice que Julio no puede cobrar en su concierto, por la situación legal que está llevando, porque recuerda que la plataforma Facebook, es una empresa americana, ¿me explico entonces? Bueno, no puede cobrar por esa plataforma, pero él podría hacerlo por alguna plataforma, que sea de aquí de México, y hacer su concierto, y cobrar, o sea, no a través de Facebook, ¿no? Podría hacerlo, efectivamente, más adelante, yo creo que es una buena opción, ahora, lo que les iba a decir, es que lo que sí ya se está reactivando, son las presentaciones, vimos apenas a Julio Preciado, que estuvo en un bar, cantando en la ciudad de Guadalajara, que obviamente no son las entradas del Auditorio Nacional, o del Teatro Metropolitan, pero ya hay una contratación y un ingreso. Déjame decirles, déjenme decirles, perdón, que en Guadalajara, la vida es muy normal, o sea, yo hace dos semanas fui con New York, y salimos de un antro a las seis de la mañana, aquí te cierran el restaurante, a las diez de la noche, o sea, no hay manera, no hay antros aquí, no hay terrazas aquí, o sea, no, y en Guadalajara, todos los antros operan de la manera legal, o sea, tú entras a las ocho, y sales a las ocho, literalmente, ocho de la mañana, ocho del día, y de la noche, perdón, ocho de la mañana, y a mí me llamó mucho la atención, cuando veo que en Guadalajara, la vida está corriendo súper normal, pero no solo Guadalajara, también en Sinaloa, también en Sonora, en Monterrey no conozco, pero mis amigos, que viven, en el norte, me cuentan que ellos van a la fiesta normal, y aquí uno, tiene que hacer sus fiestas en casa, y a veces, porque si ves que los vecinos, te lo permiten, pero está fluyendo, muy, muy, de manera regular, en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que las condiciones de la ciudad, en que vivimos, y en la que transmitimos, son totalmente distintas, a otras ciudades, que son más chicas, que tienen otro color de semáforo, y entonces, por ahí, yo creo que es donde van a empezar nuestros artistas, Bárbara, aprovechando esos foros más pequeños, para poder tener ingresos. No te escuchamos. No te escuchamos. Yo creo que vamos a tener que enlazar, yo creo que vamos a tener que enlazar a Bárbara Pía Telefónica, compañeros, para los siguientes bloques. Porque suena como si estuviera borrachita, Flore. Estaba diciendo, es lo que es la realidad. Ya tengo que chupitos. Dime, Rafael, adelante. Es que esto que ustedes mencionan de los conciertos, la verdad tiene que ver con el cambio de hábitos, que ha ocurrido en todo el mundo. Hoy en la mañana, ayer lo publicó Barayet, pero hoy lo reproducen los periódicos, en México. El presidente de Disney declaró que los hábitos están cambiando, y estamos viendo cómo en los fines, ya los estrenos de películas, pues no hay que esperarse tres meses para poder ver las películas nuevas. Ahora Paramount y Universal, lo vimos ahora con La Mujer Maravilla, en 45 días ya lo puedes ver en la sala de tu casa, con tus palomitas y tu pizza. Warner Brothers, si está estrenando... Ya nos damos una pausa. Ya nos damos una pausa, Rafael. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Música